creed en sus profetas domingo 17 de marzo 2024 jeremías 49 profecía cerca de amón en cuanto a los hijos de amón así ha dicho el señor acaso israel no tiene hijos no tiene heredero porque ha tomado moloc agad por heredad y su pueblo habitó en las ciudades de este por tanto he aquí vienen días dice el señor en que haré oír grito de guerra en rabá de los hijos de amón será convertida en un desolado monte de escombros sus aldeas arderán en el fuego e israel poseerá lo que tomaron de él ha dicho el señor lamenta o es bon porque hay es destruida griten hijas de rabá ciñanse con cilicio y hagan duelo y deambulen por los vallados porque moloc va en cautividad junto con sus sacerdotes y oficiales porque te glorías de tus valles de tu valle que fluye o hija descarriada que confías en tus tesoros dicen quién vendrá contra mí he aquí de todos tus alrededores traeré terror sobre ti dice el señor dios de los ejércitos serán empujados cada uno delante de sí y no habrá quien acoja al errante después de esto restauraré de la cautividad a los hijos de amón dice el señor profecía cerca de edom en cuanto edom así ha dicho el señor de los ejércitos acaso no hay más sabiduría en temán ha perecido el consejo de los entendidos se ha corrompido su sabiduría huyan vuelvan habiten en lugares profundos o habitantes de dedán porque a la ruina de esa u traeré sobre él en el tiempo en que lo he de castigar si los vendimiadores vinieran contra ti no dejarían siquiera rebuscos si los árboles vinieran de noche destruirían sólo lo que les bastara pero yo he despojado a esa u he dejado al descubierto sus escondrijos y no podrá esconderse será destruida su descendencia sus hermanos y sus vecinos dejarán de ser deja tus huérfanos yo los mantendré con vida y en mí confiarán tus viudas porque así ha dicho el señor he aquí los que no estaban sentenciados a beber de la copa de todos modos la bebieron y tú serás absuelto del todo de ninguna manera serás absuelto sino que ciertamente la beberás porque por mí mismo he jurado dice el señor que voz ra será convertida en horror en oprobio en ruina y en maldición todas sus ciudades serán convertidas en ruinas perpetuas he escuchado de parte del señor la noticia de que ha sido enviado un mensajero a las naciones diciendo reúnanse y vengan contra ella levántense para la batalla porque he aquí que te empequeñeceré entre las naciones y serás menospreciado entre los hombres el terror que inspiras y la soberbia de tu corazón te han engañado a ti que habitas en las sendiduras de la peña y que te has apoderado de la altura de la montaña aunque leves tu nido como el águila de allí te haré descender dice el señor edom será convertida en una desolación todo el que pase por ella quedará horrorizado y silbará por causa de todas sus plagas como cuando fueron trastornadas sodoma y gomorra y las ciudades vecinas ha dicho el señor no morará allí nadie ni la habitará hijo de hombre he aquí que subirá como un león desde la espesura del jordán contra el pastizal perene pero de pronto la haré correr de allí y le encargaré a quien sea escogido porque quién es como yo quién me convocará quién será aquel pastor que pueda prevalecer delante de mí por tanto oigan la decisión que el señor ha tomado contra edom los planes que ha hecho contra los habitantes de temán ciertamente hasta los más pequeños del rebaño serán arrastrados ciertamente su pastizal será devastado junto con ellos la tierra temblará por el estruendo de su caída gritará y su voz se oirá hasta el mar rojo y aquí que como águila subirá y remontará vuelo y contra voz ra extenderá sus alas en aquel día el corazón de los valientes de edom será como el corazón de una mujer en angustia profecía cerca de damasco en cuanto a damasco amad y arfat fueron avergonzadas porque oyeron malas noticias se derritieron en un mar de ansiedad que no puede sosegarse damasco se debilitó se volvió para huir y el pánico se apoderó de ella angustia y dolores se apoderaron de ella como de una mujer que da a luz como es que no ha sido abandonada la gloriosa ciudad la villa de mi regocijo por tanto sus jóvenes caerán en sus plazas todos sus hombres de guerra serán silenciados en aquel día dice el señor de los ejércitos prenderé fuego al muro de damasco el cual devorará los palacios de benadad profecía cerca de quedar y de azor en cuanto a quedar y a los reinos de azor los cuales derrotó nabucodonosor rey de babilonia el señor ha dicho así levántense suban contra quedar destruyan a los hijos del oriente sus tiendas y sus rebaños serán tomados asimismo sus carpas y todos sus enseres se llevarán sus camellos y a causa de ellos clamarán el terror está por todas partes huyan emigren lejos o habitantes de azor habiten en lugares profundos dice el señor pues nabucodonosor rey de babilonia ha tomado una decisión contra ustedes y contra ustedes ha hecho un plan levántense dice el señor suban contra una nación confiada que vive tan segura que no tiene puertas ni cerrojos y que vive solitaria sus camellos serán tomados como despojo y la multitud de sus ganados como botín esparciré por todos los vientos a los que se rapan las sienes por todos lados les traeré ruina dice el señor azor será morada de chacales perpetua desolación no morará allí nadie ni la habitará hijo de hombre profecía cerca de el am acerca de el am vino la palabra del señor al profeta jeremías en el principio del reinado de sedequías rey de judá diciendo que así ha dicho el señor de los ejércitos he aquí que yo quiebro el arco de el am el principio de su poder sobre el am traeré los cuatro vientos de los cuatro extremos del cielo y los dispersar en todas las direcciones no habrá nación a donde no vayan desplazados de el am haré que el am se aterrorice delante de sus enemigos y delante de los que buscan su vida traeré sobre ellos el mal y el furor de mi enojo dice el señor enviaré tras ellos la espada hasta que los acabe sobre el am pondré mi trono y destruiré allí al rey y a los magistrados dice el señor pero los últimos días acontecerá que restauraré a el am de la cautividad dice el señor el deseado de todas las gentes capítulo 17 nicodemo este capítulo está basado en juan 3 1 al 17 nicodemo ocupaba un puesto elevado y de confianza en la nación judía era un hombre muy educado y poseía talentos extraordinarios era un renombrado miembro del concilio nacional como otros había sido conmovido por las enseñanzas de jesús aunque rico sabio y honrado se había sentido extrañamente atraído por el humilde nazareno las lecciones que habían caído de los labios del salvador le habían impresionado grandemente y quería aprender más de estas verdades maravillosas la autoridad que cristo ejerciera al purificar el templo había despertado el odio resuelto de los sacerdotes y gobernantes temían el poder de este extraño no habían de tolerar tanto atrevimiento de parte de un oscuro galileo se proponían acabar con su obra pero no estaban todos de acuerdo en este propósito algunos temían oponerse a quien estaba tan evidentemente movido por el espíritu de dios recordaban cómo los profetas habían sido muertos por reprender los pecados de los dirigentes de israel sabían que la servidumbre de los judíos a una nación pagana era el resultado de su terrequedad en rechazar las reprensiones de dios temían que al maquinar contra jesús los sacerdotes y gobernantes estuviesen siguiendo en los pasos de sus padres y hubiesen de traer nuevas calamidades sobre la nación nicodemo participaba de estos sentimientos en un concilio del sanedrín cuando se consideraba la conducta que se debía seguir para con jesús nicodemo aconsejó cautela y moderación hizo notar con insistencia que si jesús estaba realmente investido de autoridad de parte de dios sería peligroso rechazar sus amonestaciones los sacerdotes no se atrevieron a despreciar este consejo y por el momento no tomaron medidas abiertas contra el salvador desde que oyera a jesús nicodemo había estudiado ansiosamente las profecías relativas al mesías y cuanto más las escudriñaba tanto más profunda se volvía su convicción de que era el que había de venir juntamente con muchos otros hijos de israel había sentido honda angustia por la profanación del templo había presenciado la escena cuando jesús echó a los compradores y vendedores contempló la admirable manifestación del poder divino vio al salvador recibir a los pobres y sanar a los enfermos vio las miradas de gozo de estos y oyó las palabras de alabanza y no podía dudar de que jesús de nazaret era el enviado de dios deseaba ardientemente entrevistarse con jesús pero no osaba buscarle abiertamente sería demasiado humillante para un príncipe de los judíos declararse simpatizante de un maestro tampoco conocido si su visita llegase al conocimiento del sanedrín le atraería su desprecio y denuncias resolvió pues verla en secreto con la excusa de que si él fuese abiertamente otros seguirían su ejemplo haciendo una investigación especial llegó a saber dónde tenía el salvador un lugar de retiro en el monte de las olivas aguardó hasta que la ciudad quedase envuelta por el sueño y entonces salió en busca de jesús en presencia de cristo nicodemo sintió una extraña timidez la que trató de ocultar bajo un aire de serenidad y dignidad rabí dijo sabemos que has venido de dios por maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fuere dios con él hablando de los raros dones de cristo como maestro y también de su maravilloso poder de realizar milagros esperaba preparar el terreno para su entrevista sus palabras estaban destinadas a expresar e infundir confianza pero en realidad expresaban incredulidad no conocía a jesús como el mesías sino solamente como maestro enviado de dios en vez de reconocer este saludo jesús fijó los ojos en el que le hablaba como si leyese en su alma en su infinita sabiduría vio delante de sí a uno que buscaba la verdad conoció el objeto de esta visita y con el deseo de profundizar la convicción que ya había penetrado en la mente del que le escuchaba fue directamente al tema que le preocupaba diciendo solemne aunque abondadosamente en verdad en verdad te digo a menos que el hombre naciere de lo alto no puede ver el reino de dios nicodemo había venido al señor pensando entrar en discusión con él pero jesús descubrió los principios fundamentales de la verdad dijo a nicodemo no necesitas conocimiento teórico tanto como regeneración espiritual no necesitas que se satisfaga tu curiosidad sino tener un corazón nuevo debes recibir una vida nueva de lo alto antes de poder apreciar las cosas celestiales hasta que se realice este cambio haciendo nuevas todas las cosas no producirá ningún bien salvador para ti el discutir conmigo mi autoridad o mi misión